Subidas importantes en las bolsas europeas. A media sesión de esta primera jornada de la semana, el IBEX 35 registra unas alzas a estas horas del 2% e intenta superar el nivel de los 8.400 puntos. Tiene la primera resistencia en los 8.480 puntos y el primer soporte en los 7.746 puntos y un soporte más a corto plazo menos importante en los 7.920 puntos. Vamos a ver qué es lo que va haciendo el selectivo a lo largo de la semana. De momento, hoy, como les decimos, subiendo impulsado por los bancos. Los bancos están subiendo en Europa en torno a un 2,5% a pesar de que otro de los grandes, HSBC, ha presentado unos resultados que también, y decimos también, porque en los últimos tiempos otras entidades como Deutsche Bank y Credit Suisse han publicado también cuentas que han decepcionado al mercado. HSBC, como les decimos, está cayendo un 4%, pero el sector bancario europeo sube. De hecho, aquí en España, los primeros del IBEX son Santander, Popular, con alzas de más del 3%, o BVA, con subidas del 2%. Eso en cuanto a los bancos, en cuanto a otros catalizadores de la jornada, se han publicado los PMI, que no han tenido demasiado impacto en el mercado y a lo largo de la semana, como catalizadores, tenemos que destacar los resultados empresariales. Esta semana publican dos grandes en España, Repsol el jueves y Telefónica el viernes. Son dos blue chips. Vamos a ver si lo que hagan en bolsa acaba afectando al IBEX 35 y, sobre todo, si lo hacen para bien. Gracias.